Descartando que se tratara de un cortocircuito o falla mecánica y sin explicación y el porqué lo sucedido, se encuentra el conductor de un vehículo de carga pesada que transitaba por la vía que conduzco de la zona urbana de Barranca Bermeja al corregimiento del Llanito, donde se presentó la incineración de la carga y la parte trasera del tractocamión. Según lo dicho por este hombre que transportaba la basura de uno de los pozos del sector, vio como de repente salía humo sin saber que su vehículo se estaba incendiando. Viniéndome, desplazándome al caer a la carrilera después del cruce de Llanito, que ya baja uno, descuelga y está la carrilera, los rieles como lo llamamos nosotros. Ahí se me acercó una moto con dos personas, me tiraron algo, yo no me percaté que era candela. La verdad yo continué y más adelante vi que salía algo como polvo químico, pero yo no traía químico, traía era basura, entonces todo fue inventando, fue aumentando, aumentando, en la cual yo me preocupé porque yo dije pues yo no traigo química, pero yo no veía candela, resulta que todo quedó en el centro del tráiler y la mampara no me dejaba ver. Cuando paré ya el tráiler estaba ardiendo. Como un acto de vandalismo calificó esta persona lo sucedido quien agradeció la ayuda de la comunidad y de las entidades de Barranca Bermeja quienes llegaron a ayudarlo para evitar que el vehículo continuara quemándose. Estacioné y procedí a desenganchar el cabezote para salvar por lo menos el cabezote e inmediatamente me devolví a apagar el incendio. Cuando ya devolví ya había mucha gente colaborándome con agua, con extintores, tuve demasiado apoyo de las personas de la vecindad. Después ya llegó la policía, luego llegó los bomberos, también tuve un buen apoyo del cuerpo de bomberos de Barranca, policía y no sé qué otras autoridades. También llegó la ingeniera de, si no estoy mal, de seguridad de ecopetrol del campo. Indicó que solo serían personas que se aprovechan de la situación que se viene presentando. Eso así sucedió, pero eso no fue ni fallas mecánicas, no fue eléctrico, fue vandalismo. Yo no puedo decir que vi personas caras, ni placas, ni nada, porque eso fue algo desprevenido. No sabía aún ni siquiera que lo que me habían tirado era para que se me encendiera el vehículo. Se está a la espera del pronunciamiento de las autoridades para esclarecer este caso y quiénes serían los responsables de este presunto hecho delictivo.